Conéctese ya. Actualícese con Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Es importante que los empresarios y comerciantes actualicen su información financiera en el momento de renovar su matrícula mercantil. Estos datos que se entregan en el momento de hacer la renovación son consultados por inversionistas y empresarios. En ese sistema dinámico de consulta que tiene la Cámara aparece un ranking. Ese ranking permite enumerar las empresas y mostrar cuáles son las mejores. Es importante actualizar la información financiera porque ahí ya tienen acceso más personas y conocen entonces del movimiento del estado de la empresa. Los datos financieros y cualquier otro dato pueden ser modificados en el momento de la renovación. Si posteriormente tengo que hacer alguna adición, debo proceder a cancelar los derechos de inscripción. No se duerma. Renueve su matrícula mercantil y actualice su información financiera antes del 22 de marzo.